¡Le duele! ¡Así es la pelina! ¡Buen tiro! ¡Genial! ¿Me estás sintiendo? ¿Quién manda ahora? ¡Carga, maldita carga! ¿Quieres segundo de ventaja? ¡Ese es mío! ¡Aspara y mata! ¡Y eso es solo el primer plato! ¡Venga, entra! ¡Buen! ¡Estoy en la cápsula esperando! ¡Muy bien! ¡Rock and roll! ¡Centraos! ¡Casi que puedo oler como vienen! ¿Qué tal os va, meninos? ¡Bonjour! ¡Venida por vuestras herramientas! ¡Recargando! ¡Oh, qué agradable! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Me estoy quedando seca! ¡Soldando! ¡Rápido! ¡Los Seds se acercan! ¡Más tersa que el culito de un bebé! ¡Si no estoy matando! ¡Estoy perdiendo dinero! ¡Tiempo agotado! ¡A matar Seds! ¡Bien cerrada! ¿Qué tenemos aquí, señores y señoras? ¡Trozapuertas! ¡Los Seds tienen sable roja! ¡Uno a uno como moscas! ¡Genial! ¡Los Seds tienen sable roja! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡¿Cómo caen?! ¡No te preocupes! ¡Joder! ¡No te ha gustado demasiado, eh! ¡No voy a ninguna parte! ¡Todo, gracias a mí! Mientras no haga frío, me vale ¡Mierda! Me alegra derte de una pieza A la cápsula por equipamiento ¡Oh! ¡Qué agradable! ¿Quién necesita munición? ¿Y yo qué pensaba que iba a ser un día divertido? Bueno, que nos sirva de advertencia Elecciones finales, gente Los enemigos se acercan Duele algo de dinero Ser pobre es una mierda Queda poco tiempo ¡Bitch! Esto es a lo que yo llamo un gatillo El descanso se ha acabado De vuelta al curro Más sed se acercan Tengo ganas de grabar ¡Fleet Spawn! Ahora, despuñeta ¿A dónde te crees que vas? ¡Joder! ¡Mierda, vamos! ¡Mierda, vamos! Disparo una muerte ¡Cubridme! ¡Estoy recargando! ¡Cuidado, recargando! ¡Un momento, recargando! ¿Quién manda ahora? ¡Estoy recargando! ¡Ahhh! ¡Estupendo! Disparo y manda ¡Tienes un talento natural! ¡Bien! 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 Mirad esto ¡Todos estamos vivos! Lo podéis agradecer más tarde ¡Perfecto! La cápsula está abierta ¡A reabastecerse! Me encanta que todos salgan vivos Mucha gente diría que mi vida está estancada Me queda poca munición Compra algo ¿Cómo vamos de munición? Tengo de sobra Mi querido pedacito de caos belga Toma una pequeña contribución Ha sido una sabia inversión Hay que proteger el área ¿Cuándo vamos a aprender la lección? Tío Tengo que agenciarme un tocadiscos Hay un montón de vinilos Pero ningún sitio con los Recargando Matadlos Probablemente hay un Zed oculto por aquí Un buen comienzo Pero quedan Zed Uno a uno Como mosca Cuidado ¡Los oídos! ¡Duele mucho! ¡Me he quedado sordo! ¡No te he buscado demasiado! Ya casi todos los Zeds están hechos papilla Muy bien Voy a abrir la cápsula de venta Cuidado recargando Y el Postinator se lleva a la primera ¡Duele! ¡Oh! ¡Qué agradable! ¡Un disparo! ¡Una muerte! Área casi asegurada al completo Muy bien Mi querido pedacito de caos belga Espera, nuevo cargador Entra en la cápsula y mejora tu equipamiento Los que quedamos, gente Que siga así Me encanta un poco de chachareo Pero mantengamos nuestros ojos abiertos ¿Vale? ¿Necesitas algo de pasta? Date un capricho Me siento como el 1% Equipados pero sin Zeds a los que matar Mi querido pedacito de caos belga Última oportunidad Tengo que apagar la cápsula Mi querido pedacito de caos belga De nuevo a tope Rock and roll Más Zeds de camino A por ellos mes a mí No por eso se permiten los observantes ¡Vale! ¡ appropriate! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!